El mundo cambia si tú cambias. Últimamente ya dejo de mirar el mundo y me giro con esto, con mi yo cuántico. Nunca vas a crear con tu voluntad. En estado de gire, será la voluntad de tu yo superior. Sigo repitiendo a mi mente lo que quiero realmente. Ya me doy perfecta cuenta que no materializas lo que quieres, sino en aquello que crees. Esa es la fe de lo que crees a un nivel inconsciente. Todo lo que percibimos en realidad es energía. Y esta energía vibra. Y como ya sabes, vibraciones similares vibran juntas. Cuando quieres atraer dinero, tienes que vibrar en esa frecuencia. Tu pasado tiene que morir para tener un nuevo futuro, nuevos pensamientos. Que creen nuevas vibraciones, que atraigan nuevas circunstancias hacia ti. Recuerda, los pensamientos te llevan a las emociones, te llevan a las acciones. Y las acciones siempre, siempre te llevarán a los resultados. Y las acciones siempre, 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 siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.